Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks en esta ocasión te voy a enseñar como poner fondos de pantalla de TikTok en tu celular Android después les traeré para celulares iPhone, como poner fondo de pantalla animado, ok te explico como, nos vamos a ir a TikTok, imaginemos que estamos navegando por TikTok, ya le bajé todo el volumen para que nos escuche el copyright, este y estamos navegando por TikTok, navegamos navegamos, por ejemplo este y encontramos un TikTok que nos gusta, te lo voy a enseñar de la manera más fácil como ponerlo de fondo de pantalla, imaginamos que encontramos el TikTok que queremos, que por ejemplo es ese del perro y el señor que quiere abrirle, ok solamente toca en compartir y en la parte de abajo en el menú que se despliega le vamos a dar hacia la derecha y aquí dice usar como fondo de pantalla, solamente lo vamos a tocar y nos va a mandar a instalar un gui, un este, una extensión, le vamos a poner instalar la extensión, esperamos a que se descargue, es súper sencillo, después le ponemos en abrir y abrir TikTok para establecer, lo ponemos continuar, miren, abrir TikTok para establecer como fondo de pantalla, por ejemplo este que dijimos, usar como fondo de pantalla, aplicar, pantalla de inicio y bloqueo para que nos lo vaya en los dos y ya va a estar este como fondo de pantalla, nos salimos, cerramos todo y como vemos sale ya como fondo de pantalla y así es la forma de que este vas a poner todos los fondos de pantalla, lo vamos a hacer de una vez ya, pero ya con la aplicación instalada, ok, la aplicación que nos instaló fue esta, pero nosotros nos vamos a meter a TikTok normal, por ejemplo esta, esta que nos salió de primera, le vamos a poner en compartir y aquí en la parte de abajo vamos a desplazar el menú que nos sale aquí abajo y le vamos a poner donde dice usar como fondo de pantalla, le ponemos ahí en usar como fondo de pantalla, vieron que nos lo descargó, una vez que nos lo carga le ponemos usar como fondo de pantalla y ya se estableció, no tuvimos que hacer el proceso que hicimos al principio y con eso nos va a poner como fondo de pantalla todos los TikTok que queramos, ok, miren, ahí sale de fondo de pantalla el TikTok como puedes ver, bueno, ese sería el mejor método para poner fondos de pantalla de TikTok, recuerden eso sería todo con el vídeo de hoy, sin más por el momento me despido, recuerden yo soy Suey, nos vemos para la próxima, bye.